Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Ángel Ribó con Expansion Network, acelerando la conciencia de la humanidad. Y contamos con la suerte y la bendición de tener con nosotros a Enrique Villanueva. ¿Cómo estás, Enrique? Mucho gusto de estar otra vez en este espacio contigo, Ángel. Gracias. Gracias, por favor. Por supuesto. Bueno, para los que no conozcan a Enrique todavía, pues Enrique es un muy conocido terapeuta aquí en el área de Los Ángeles y en América Latina. Sí. Porque la verdad es que tiene una gran presencia en medios audiovisuales en toda la región, ¿verdad? Sí, sí. Y hoy vamos a hablar específicamente de la forma de eliminar los trastornos de ansiedad y de miedo, ¿verdad? Así es, sí. La verdad es que desde que yo conozco a Enrique, yo sé que Enrique ayuda de muchas formas diferentes a muchas personas, ¿verdad? ¿Por qué tú crees que las personas acaban teniendo este tipo de trastornos de ansiedad? ¿Cuál es el origen? Mira, hay que considerar en este momento que existen alrededor de 260 millones de personas en el planeta padeciendo por trastorno de ansiedad, pánico, y unos 300 millones padeciendo por depresión. Entonces, ¿qué es lo que está generando esto? Es el estrés, es el estilo de vida agitado que tenemos, es la contaminación ambiental, factores epigenéticos. Entonces, hay muchas interpretaciones de por qué estaría generándose la condición. Sin embargo, no es algo nuevo. Esa es una condición por la que venimos atravesando por millones de años. Desde que el hombre es hombre, experimenta la activación de la respuesta de lo que llamamos trastorno de ansiedad como un mecanismo de protección frente a una amenaza. Si vemos un animal que está siendo atacado por un león, el animal tiene en ese momento que reaccionar rápidamente para pelear o huir. Esa respuesta instintiva de pelear o huir es básicamente lo que ahora nosotros llamamos trastorno de ansiedad, pero vamos a ver que hay una ansiedad que sana, la que me permite salvarme frente a un peligro real, y otra ansiedad que es patológica, que es más bien una respuesta ansiosa frente a un estímulo que no existe o que es una interpretación equivocada en mi mente. Entonces, dentro de ese espectro de trastorno de ansiedad tenemos fobias, tenemos trastorno de ansiedad generalizada, esa desesperación por huir, tenemos ataques de pánico cuando la persona siente que el corazón se le va a salir, le falta el aire, tiene que correr al hospital y en realidad no tiene nada. Tenemos el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, personas que no pueden dejar de pensar cosas negativas y luchan contra eso. Y tenemos una condición más, que es el estrés postraumático. O sea, pasaste un accidente y te quedaste tan golpeado psicológicamente por lo que te pasó, que ahora en automático tu mente está repitiendo el episodio y te hace imposible la vida. Entonces todo eso, vamos a decir que engloba lo que es trastorno de ansiedad. Como te digo, factores pueden ser muchos, pero entre ellos la herencia genética de nuestros ancestros, que vivieron en un estado de alerta para poder salvar la vida, es pienso yo lo que nos condiciona a manifestar en nuestros días, frente a cosas que nos resultan estresantes y que no necesariamente son una amenaza contra la vida, desarrollamos un episodio de ansiedad. ¿Es posible que antes de que nosotros empecemos a reaccionar de esta forma, podamos ponerle como un parón, un stop a esa situación? Sí, y de hecho si lo hiciéramos, no llegaríamos a desarrollar el problema de ansiedad crónica o ansiedad patológica. Pero como no lo hacemos, se detona entonces la posibilidad de que tu cerebro cree un circuito o se cablee para continuar repitiendo el evento del miedo de manera crónica, aun cuando no hay un motivo aparente para asustarse. Entonces vamos a decir esto, todos tenemos la respuesta instintiva de pelear o huir. Digamos que tú te encuentras atorado en el tráfico, tu jefe te ha amenazado con despedirte y faltan cinco minutos para llegar y el tráfico no se mueve. Y entonces tú en ese momento entras en pánico, en desesperación, ya te ha pasado antes, pero en esta ocasión ocurrió algo diferente. Empezaste a sentir que te faltaba el aire, como si no pudieras respirar. El corazón empezó a palpitar a mil por hora y tú sentiste, me estoy muriendo, ¿qué está pasando? Sentiste ganas de correr, te desesperaste. Y entonces ocurre que tu cerebro en ese momento está tratando de interpretar, ¿por qué me siento así? ¿Será que de verdad no voy a morir? Y en el momento que el cerebro hace esa interpretación, hay una región que se llama la amígdala, que es por donde pasa la respuesta de pelear o huir, que es el instinto de supervivencia. La amígdala lo que hace es cablearse o formar un circuito en ese momento para copiar la información y decir, esta persona ha sentido este pánico de morir en la autopista y dentro del automóvil. Eso queda grabado. A partir de ahí, esta persona, subirse al automóvil va a ser difícil. A partir de ahí en adelante, entrar a la autopista va a ser un caos. Y empieza a desarrollar este miedo crónico a moverse por la autopista. Y hasta puede estar en una fobia al automóvil y una serie de cosas diversas. Pero eso es básicamente porque su cerebro, tratando de protegerlo de lo que aparentemente le estaba haciendo daño, ha generado esta respuesta ansiosa para salvarle la vida. Entonces, como ves, es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de protección. Si esta persona, en lugar de asustarse, de reaccionar así con miedo, hubiera dicho, bueno, si me despiden no hay nada que pueda hacer, yo sé que me han amenazado, ¿será que viene algo mejor para mí si me quedo sin ese trabajo? ¿Voy a conseguir otro mejor? O sea, proceso la información de otra forma. El problema es que muchas veces no tenemos recursos para procesar la información y solamente nos quedamos en, ¿qué voy a hacer sin dinero? No voy a poder pagar la renta. Voy a resultar pateando latas en la calle, como un homeless. Y empiezas a describir todo el panorama de lo que te amenaza. Y entonces tú te generas la posibilidad de detonar en ese momento un ataque de pánico y anclarte ahora neurológicamente, porque tu cerebro está cableándose para el miedo a partir de ahí. ¿Por qué tomamos atajos? ¿Por qué nos imaginamos tantas cosas? ¿Por qué no analizamos adecuadamente la poca información con la que contamos en ese momento antes de llegar a conclusiones equivocadas? Mira, Ángel, nuestros ancestros eran seres humanos primitivos que no tenían recursos como los nuestros, ¿no? Entonces ellos tenían literalmente que pelear o huir. Entonces aquellos que eran medio distraídos, que no miraban las cosas, no se fijaban, eran los que eran devorados por los tigres, por los dientes de sable y por los animales y se caían al abismo y la pasaban mal, morían. Por lo tanto, no podían heredar su genética a la siguiente generación. Eso quiere decir que los humanos que estamos aquí, tú y yo, somos la herencia genética de seres humanos aterrados, viviendo en constante alerta para evitar morir frente al peligro. Hemos evolucionado, hemos alcanzado un punto de aparente seguridad. Yo no tengo miedo de que ese techo se caiga encima, confío en los arquitectos, no es como cuando estabas en una cueva que de repente se te podía caer el techo encima, o confío que no va a haber un león por acá, porque ya hemos creado una atmósfera de seguridad para los humanos. Sin embargo, la genética de esos ancestros todavía está aquí conmigo, y esos ancestros que viven dentro de mí quieren seguir tomando atajos y quieren imaginarse lo peor como un mecanismo de supervivencia. Entonces, es como si estuviera poblada mi mente de ancestros que me están diciendo te van a despedir, te vas a quedar en la calle, vas a estar al intemperie sin casa y te va a devorar un león. ¿Y es posible que haya habido antes que nosotros civilizaciones que hayan sido un poquito más inteligentes que nosotros y que quizá se hayan regido por otro tipo de reacciones y que por tanto hayan cableado para sus descendientes? Estoy pensando en la gran cantidad de culturas y civilizaciones, digamos, precolombinas en América Latina, por decir algo, y en otros lugares del mundo, obviamente, pero que tenían, digamos, grados de sabiduría que nosotros quizá hemos ignorado, por lo que sea, ¿no? ¿Sería posible que ellos hubieran, sus descendientes tuvieran diferentes cableados en sus mentes? Pienso que sí. Creo que si exploramos en todas las tradiciones del mundo, vamos a encontrar ciertos grupos humanos dentro de todas las tradiciones que destacan la manera de recuperar el poder, de no quedarte en el miedo, sino de encontrar el mecanismo para reclamarlo para ti y manifestarte en poder. Porque mira, yo dije, desde nuestra biología, desde nuestra neurología, por la amígdala pasa la respuesta de pelear o huir, el instinto de supervivencia. El ser humano que tiene ansiedad patológica huye, 99% de las personas huyen. ¿Qué pasa con aquellos que se quedan y pelean? Ellos son los que hacen la diferencia. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el mito del héroe. En todas las tradiciones del planeta vas a encontrar al héroe. ¿Y quién es el héroe? No es una persona que no tiene miedo, es una persona que se sobrepone al miedo. A pesar del miedo que siente, va y enfrenta la condición. Por ejemplo, este cazador en el Amazonas, es un mito muy popular en el Amazonas. Él era muy fuerte, mataba cebús y animales grandes con su arco y flecha, pero de pronto llega la gran Yakumama, esta serpiente que es gigantesca, que cuando avanza por la selva derrumba árboles y no es un monstruo con el que te puedas medir. Él se da cuenta de que su arco y su flecha no hacen nada contra esto y el monstruo está devorando a las comunidades en la selva. Él tiene terror del animal, pero está más aterrado que puedan destruir a su comunidad. Entonces, lo que hace es que se mete dentro de un recipiente de una vasija de arcilla y la riega con un montón de sangre para resultar llamativa. Se mete dentro de la forja esta del recipiente y lo sellan y hace que lo coloquen sobre el agua. Entonces, la Yakumama que está dormida en el río, huele la sangre, se acerca y devora el recipiente pensando que es un trozo de carne. Y él cuando está dentro de ella, se abre paso con un machete y le corta el corazón. Pero al momento de salir el veneno de la serpiente lo mata, ¿no? Pero la comunidad lo recuerda por el resto de la vida por su acto heroico. Yo no digo que la persona que ejecute un acto heroico tenga que morir, pero esta imagen del héroe que te vendo es la imagen del héroe en todas las tradiciones. Es el Gilgamesh de los sumerios, es incluso el Mickey Mouse. Por eso me vestí el día de hoy así. Mickey Mouse es una catarsis para el pueblo americano. Después de haber pasado por la crisis, de pronto surge este ratoncito que frente a la adversidad se tiene que enfrentar a gatos grandes y a situaciones de amenaza para su vida. Y sin embargo, siempre consigue salir airoso. Entonces, no porque sea el más fuerte, no porque no tenga miedo, sino porque es capaz de sobreponerse al miedo. Entonces, yo le digo a la gente que tiene trastorno de ansiedad, que usen estos recursos que ya existían ahí, están en tu neurología. En lugar de huir, tienes que pelear. En lugar de ser la presa que está corriendo, el conejo que huye asustado, tienes que ser el lobo, tienes que ser el león. ¿Cómo hago eso? Me planto en el momento que estoy teniendo el ataque de pánico y reacciono frente a la situación pidiéndole más. Entonces, fíjate el cambio, en lugar de estar, no quiero que me pase, no quiero tenerla, no señor, aquí me matas ahorita, quiero ver que me mates, dame con todo lo que tengas, me vas a ahogar, ahógame, me vas a parar el corazón, páramelo ahora o reviéntalo en este momento, quiero que me deje lo peor. Cuando yo hago eso, fíjate que ya no estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo rabia, coraje. La amígdala solo entiende un lenguaje emocional. A la amígdala tú no le puedes decir, ya cálmate, respira tranquilamente, la amígdala entiende un carajo, no entiende nada. Para entender necesitas la corteza cerebral externa, que es nuestra última adquisición en la evolución y el óvulo frontal. En este caso, tú necesitas ir a la parte más interna, la parte más primitiva en tu cerebro, que solamente se mueve por emociones. Si yo por miedo corro, por coraje y rabia me quedo a pelear. Entonces, en ese momento me convierto en el lobo, dame más, mátame ahorita, mátame y destruyeme, quiero ver que me hagas lo peor. Cuando yo me planto de esta manera, mi neurología de inmediato entiende, entonces me cableo ahora para el poder y me convierto en el alfa de la especie, en el héroe. Ya no soy más el subordinado o la liebre corriendo. Pero eso requiere el momento en el que te plantas y te paras para sentir cómo la ansiedad te suelta en ese momento. Porque toda esta destrucción que aparentaba estar ocurriendo en tu cuerpo, era solamente tu neurología respondiendo a una amenaza. Pero cuando tú te plantas fuerte, en ese momento la amenaza se deshace. Y todos los síntomas en tu cuerpo se desvanecen en cuestión de segundos. De segundos. Entonces, estaba pensando yo en una situación de peligro real entre dos personas humanas. ¿De acuerdo? Estaba pensando en esa situación. ¿Y cómo enfrentarla? ¿No? ¿Qué pasa con el atacante y qué pasa con el que se está intentando defender? Ajá. ¿Y cuál es la mejor forma de defenderse? ¿Sí me explico? Ok. ¿Cuál, según, o sea, me imagino que obviamente depende de la reacción, de en qué lugar de esa reacción esté el atacante, pero imaginamos que el defensor dice, no, 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 yo voy a plantarle cara al atacante. ¿Tiene más o menos posibilidades de sobrevivir a ese encuentro? Yo te digo, tiene menos oportunidades de sobrevivir si tiene miedo. Y si la persona se pone al nivel y dice, voy a hacer lo mejor que pueda, entonces obviamente los recursos vienen y la persona va a poder lidiar con eso. Te pongo el ejemplo de lo que decía Bruce Lee, ¿no? Decía él, cuando me veo en un cuarto cerrado con tres enemigos, en inmediato cambio la percepción. Ustedes están encerrados conmigo en el cuarto. ¿Te das cuenta? Es una visión completamente, dice, yo no estoy a expensa de ustedes, mis tres enemigos, encerrados y a expensa de lo que me vayan a hacer. No, ustedes están a expensas de estar encerrados conmigo, así que empiecen a correr en este momento. Es otra visión completamente distinta. Es un cambio en tu amígdala. En ese momento te cableas para el poder, a ver, ¿qué van a hacer? ¿Con quién empiezo? ¿Quién es el primero? Con esa actitud todo cambia. Ahora, en lo personal, yo te digo, un bully a los 16 años, me venía persiguiendo por la escuela, golpeándome por todos lados hasta el momento que le hice cara, lo planté, me quité la mochila y dije, se acabó, aquí se terminó esto. Entonces yo estaba esperando, nada más espero un golpe y se acabó, no sé qué le voy a hacer esto, no sé si me mate, porque el tipo me llevaba como dos cabezas, pero definitivamente le voy a hacer daño. Yo estaba listo para eso. Cuando él se percató de la situación, se bajó, bajó los hombros, bajó la cara y me agarró las manos y me dijo, no, vamos a ser amigos, no pasa nada. O sea, lo que digo es que tienes muchos más recursos cuando te plantas con fuerza que cuando te encoges y te conviertes en un animalito asustado. Y ahora obviamente estamos hablando de una situación límite, que es una agresión física. Pero continuamente estamos recibiendo todo tipo de agresiones, ¿correcto? Así es. Y hemos empezado la conversación hablando justamente de las agresiones de todo nuestro entorno que nos acaban convirtiendo en personas con ansiedad, depresiones, TOC, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede, si es que es posible, recablear tu cerebro para que la reacción sea diferente? Bueno, aquí viene el recurso de lo que yo enseño. Y ya lo he mencionado ahorita. Fíjate, la gente, por lo simple que es, quizás no entiende el valor del recurso. Pero yo te digo que cuando le he enseñado a esto a las personas que padecen de trastorno de ansiedad y ataques de pánico, y ellos llegan a usarlo, eso es como decirte, es la primera gran batalla ganada. La persona que tiene ataque de pánico siente que está en descontrol. Lo primero que piensa es me estoy muriendo, lo segundo que piensa es me estoy volviendo loco. Entonces, esa persona corre al hospital, la estudian y le dicen, no tienes nada. Y se pueden pasar años en ese estado. Conozco personas que han estado 30 años en la condición. Cuando les enseño a hacer esto, ellos hacen una primera batalla contra la ansiedad y cuando le ganan, sienten tanto poder, han recuperado tanto poder que me dicen, ya estoy al 70%. Dime dato, todo, sin excepción, estoy al 70%. A partir de ahí empiezan a ganarle terreno hasta que le eliminan al 100%. Pero, ¿cuál es esa primera gran batalla? Es el momento donde no huyes. Donde dices, sí tengo que confrontar a mi jefe para pedirle un aumento y ya no puedo esperar más porque el dinero es necesario. O es esto o me cambio de trabajo, pero tengo que ir y tengo que hacerlo. Porque hay dos opciones. Si lo hago, hay 50% de que me lo dan, 50% de que no me lo dan. Pero si no lo hago, es 100% pérdida. Entonces, tengo que ir a hacerlo. Me estoy muriendo de miedo, pero a pesar del miedo lo hago. Y en mi mente debo ya, fíjate, si tú estás asustado o estás estresado o estás con ansiedad, tú no puedes pensar positivo por más que quieras. Es imposible. Tú puedes pensar positivo cuando estás tranquilo y puedes cablearte para pensar positivo cuando estás bien. Pero cuando estás en agitación y miedo, no trates de pensar bien. Trata de pensar con coraje, con rabia. Entonces, digo, voy a ir a hablar con el jefe para que me aumente el salario. Me importa un pepino si no me da el salario que yo quiero, porque entonces renuncio delante de él y rompo los papeles ahí, me largo, y voy a conseguir otro trabajo y yo voy a estar bien y dame más. A ver, quiero ver, quiero ver lo que me va a decir. No es que voy a agarrar al jefe del cuello y lo voy a ahorcar, pero voy a ir con esa actitud. Y cuando me planto ahí, la persona de inmediato nota cómo mi neurología se calmó. No sé por qué estaba frente al jefe y me sentí tranquilo. Porque yo ya en mi mente me sobrepuse al asunto. Igual, si estoy viviendo un ataque de pánico en este momento y estoy sintiendo que me muero y no hay nadie a mi alrededor, mi mente dice, llama al doctor, llama a la ambulancia. Yo digo, no, acá me quedo. Mátame en este momento, destruyeme. Quiero ver que me hagas lo peor. En este momento quiero sentir lo peor. Dame. Y vas a notar cómo te suelta. ¿Por qué? Porque en ese momento, como tu mente estaba tan agitada y no podías razonar adecuadamente, te pusiste en el plan de rabia y te convertiste en el predador, tu cerebro, la amígdala, lo entendió de inmediato e hizo un cambio en su neurología. Después de haberse asociado por 30 años con el miedo, súbitamente se asoció con el poder, con enfrentar, con pelear. Y en ese momento todo cambió. La persona recupera su poder y dice, ya estoy al 70%. Así lo pueden hacer con todo, incluso con el TOC. El TOC es un pensamiento obsesivo que dice, te vas a enfermar, te vas a enfermar, te vas a morir, te vas a matar, vas a matar a alguien, no puedes dejar de pensar eso y está obsesivamente. Y la gente que dice, no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso. Yo le digo, no, 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 párate ahí y piénsalo. Ok, te vas a tener un accidente, ¿y qué más? Y me voy a estrellar, ¿y qué más? Y me voy a quedar paralizado, ¿y qué más? Y te vas a quedar toda la vida paralizado en una silla de ruedas, ¿y qué más? Y voy a sufrir mucho, ¿y qué más? Y nunca me voy a casar, ¿y qué más? Y me voy a morir solo, ¿y qué más? Ya se acabó la historia, me morí solo. Ok, perdónate por toda esa basura que no es verdad y ahora te sales a manejar. Vámonos. Cuando la persona hace eso, esa es la primera gran batalla. Una vez ganada, la persona recupera tanto poder que ese poder le sirve de combustible para continuar avanzando en esa dirección. Rompen un patrón de miedo en el que habían estado inquistados por años. ¡Wow! Como Mickey Mouse. ¡Qué poderoso! Lo es, lo es de verdad. Enrique, las personas se quieren saber más, ¿cómo pueden conectar contigo? Pueden buscarme en las diferentes plataformas. En YouTube me encuentran con mi nombre, Enrique Villanueva, le agregan nada más CHT. Enrique Villanueva CHT. En YouTube hay un canal dedicado al trastorno de ansiedad que se llama La Ansiedad Me Tiene Miedo. Así, La Ansiedad Me Tiene Miedo. Entonces, muchos cuando lo leen dicen, ¿qué es esto? Pero cuando entran y ven los videos, la gente se empodera y vas a ver ahí cientos de miles de testimonios de personas de todo el mundo que están saliendo del trastorno de ansiedad nada más por seguir esos pasos. Entonces, búsquenme en YouTube, La Ansiedad Me Tiene Miedo. Buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Un placer. Ha sido un placer como siempre estar contigo. Igualmente, amigo. Y a nuestra audiencia, ya sabéis, Ángel Ribó, aquí en Expansion Network, acelerando la conciencia de la humanidad. Muchas gracias, espero que hayáis disfrutado de esta conversación con Enrique tanto como nosotros aquí en la Expo Vida Consciente en Los Ángeles en Estados Unidos. Muchas gracias por estar aquí, os mandamos un abrazo. Hasta pronto. Chao.